El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. Llega el momento de los debates, de los análisis en Impacto Deportivo. Y ahora llega el turno de Daniel Araujo. El conjunto de los atos de Houston necesitaba un verdadero ace de rotación. Justin Berlander lo fue la temporada pasada y el hombre decidió marcharse. Se fue a un equipo que le está pagando 43, 42 millones de dólares por temporada en un contrato de dos años con una opción para una tercera temporada. Así cualquiera. Cualquiera, ¿verdad? Sí. Fran Bervaldeza por sí fue el lanzador con mayor cantidad de entradas lanzadas el año pasado en la Liga Americana. Y realmente en el momento que más importaba, él se convirtió en el ace de Houston. Porque superó en demasía, tanto él como Christian Javier, el rendimiento de Justin Berlander en el playoff. Incluso Fran Bervaldez ganó dos partidos en la Serie Mundial. Y para un servidor, Fran Bervaldez era quien merecía el premio al jugador más valioso de la Serie Final. Por encima del dominicano Jeremy Peña. Y de por sí, Fran Bervaldez fue un gran de la temporada pasada, pero este año lo está haciendo mucho más. Y hay muchas cosas que uno puede identificar que han dado al traste para esta mejoría sustancial que ha tenido Fran Bervaldez. Para que la gente tenga una idea, el sinker de Fran Bervaldez, que es básicamente junto a su cambio, su lanzamiento principal. El sinker de Fran Ber promediaba 92.5 millas por horas en el 2021. Ese sinker hoy promedio en cuanto a velocidad 95.5 millas por horas. ¡Wow! Estamos hablando de que el sinker de Fran Bervaldez ha aumentado 3 millas por horas en cuanto a velocidad en un tramo de solamente dos temporadas. Las revoluciones se mantienen igual, el movimiento se mantiene igual, pero entonces hay una mayor velocidad. Entonces, obviamente que el efecto es muchísimo mayor. StatCast tiene una estadística que es Rumbaloo. Según la efectividad, la cantidad de ponches, los resultados con cada uno de los lanzamientos, le ponen un valor en carrera. Bueno, el sinker de Fran Bervaldez esta temporada ha sido el lanzamiento más valioso en todo el béisbol de las grandes ligas. ¡Wow! El sinker de Fran Bervaldez, 16 carreras evitadas, y está empatado con la curva de Charlie Morton y con la bola rápida de Joe Ryan, la recta de cuatro costuras de Joe Ryan, que es también un candidato serio al Zion de la Liga Americana. Fran Bervaldez tiene números periféricos tan buenos como los de Fran Bervaldez, pero no va a ganar el premio porque tiene alrededor de 25 entradas lanzadas menos que Fran Bervaldez. Y cuando usted tiene números similares, con una carga de trabajo considerablemente menor, entonces el premio debe ser del otro. El año pasado, Fran Bervaldez integró a su arsenal el quarter, la recta cortada. Y la curva, que típicamente ha sido el lanzamiento con el que Fran Bervaldez pasa a una mayor cantidad de bateadores, es decir, que logra una mayor cantidad de swing en blanco, ha pasado en esa faceta a un segundo plano. Porque su quarter este año está produciendo un 47.7% de swing en blanco esta temporada. ¡Wow! Y a mí me tocó transmitir hace dos semanas un partido de Fran Bervaldez, y cuando yo veo los lanzamientos que él está haciendo, yo digo, oh, pero esto es un slider. Pero cuando veo el game day, el boxcore de MLB.com, me dice que es un quarter. Bueno, es porque es un quarter, señores, es una bola rápida. Pronunciada. Pero extremadamente pronunciada, y que logra tocar las 89, 90 millas por hora, obviamente. Por ese gran movimiento, por ese gran rompimiento horizontal, no tiene tanta velocidad, pero no deja de ser un lanzamiento extremadamente letal. Más rápido que su cambio de velocidad, y la realidad es que a ese lanzamiento le están bateando apenas 123, uno de los promedios más bajos contra cualquier tipo de lanzamientos, en todo el béisbol de las grandes ligas. Eso quiere decir que ni los derechos, ni los zurdos le batean a un picheo tan cortífero. Bueno, solamente, solamente, el slider de Edwin Díaz, estos son números desde el 2022 hasta acá. El slider de Edwin Díaz, el slider de Penn Murphy, relevista de los marineros, el splitter de Mark Later Jr. Y el cambio de velocidad de Giovanni Murán, solamente a esos cuatro lanzamientos, le batean menos que al quarter de Framble Valdés. Pero yo no sé si ustedes notaron una tendencia acá. La lista, la lista, la lista, cuatro relevistas. Exacto. Que no sufren el proceso de agotamiento que sí sufre. Framble Valdés como abridor. No tienen el exceso de trabajo que tienen. También, exacto. La carga de trabajo general, pero la carga de trabajo en un partido que tú tienes que enfrentar al mismo bateador en tres ocasiones y variar el menú obligatoriamente. A todos. A todos. Sí. Sí. Y uno siempre lo menciona. En el béisbol de las grandes ligas hay un constante crecimiento. Hay cambios que tú haces temporada por temporada, según datos que se van arrojando, ¿verdad? Del stat cast, de esos scouting y también de tu pitching coach que te va ayudando. Y una de las cosas que ha cambiado justamente Framble Valdés es ese enfoque en dos strikes. Ya no trata de ser tan predecible, de venir con la curva. Que es justamente el lanzamiento con el que más ha logrado swing en blanco a lo largo de su carrera. Y el hombre se establecía con el cambio, se establecía con el sinker en los conteos. Y muchas veces era predecible porque casi siempre ya con dos strikes tú sabes que va a buscar el ponche. Y el lanzamiento por excelencia de él es la curva para lograr esos ponches. Pero ya ahora es mucho más impredecible porque tiene otro lanzamiento con el que puede lograr una gran cantidad de swing en blanco. Que es justamente ese quarter y eso señores lo ha convertido en el lanzador más eficiente de MLB cuando se trata de convertir lanzamientos en dos strikes en ponches. Para que la gente sepa, ya cuando él tiene a los bateadores en dos strikes, él termina ponchando al 28% de los bateadores con el próximo lanzamiento. Ese es el porcentaje más alto del béisbol de las grandes ligas por encima del novato de Tampa, Tash Bradley, por encima de Shoji Yotani, por encima de Braston Garrett y por encima de Blake Snell, señores. Que está endiablado en sus últimas cinco aperturas. Para que la gente tenga una idea, para entrar en datos un poco más específicos. Él dependió en gran medida de su curva en contenidos de dos strikes en el pasado. 272 de sus 395 ponches entre el 2020 y el 2022 se produjeron con curvas. Estamos hablando específicamente de un 68.9%. Pero ahora ha diversificado mucho más. Tiene tres lanzamientos legítimos que puede usar para acabar con bateadores que ya están en dos strikes. Y para que la gente tenga una idea, en 2023, en dos strikes, 36 ponches han llegado con curvas. 36 han llegado con el quarter. Y 25 han llegado con el sinker. Así que lo de Franber Valdés, señores, y cada uno de estos factores que hemos analizado, que hemos expuesto, han hecho que este señor esté siendo el mejor lanzador de la liga americana. Está acumulando una mayor cantidad de ponches. Está limitando, por cierto, las bases por bolas en el mejor nivel de su carrera. Apenas un 5.4% de los bateadores que ha enfrentado han terminado, llegando a primera por la vía de la transferencia. Ha aumentado su tasa de ponches, su porcentaje, en 3.2% con relación a la temporada pasada. Y su porcentaje de bases por bolas se ha disminuido en un 2.7% con relación al 2022. Esto logrando tener el segundo mejor ratio de pelotas puestas en el suelo, es decir, de rodados. 58.1% de los contactos que le hacen a este muchacho son rodados. Es una receta, señores, todo esto que hemos ayudado, que hemos analizado, que ha ayudado a Valdés a consolidarse como el tipo que está en la cima de los actuales campeones del béisbol de las grandes ligas y que lo ha hecho ascender en las filas, Cristian Rojas, de los mejores lanzadores de todo el béisbol de las grandes ligas. Y póngale el apodo, el mejor lanzador dominicano en la actualidad. ¿Usted se atreve a sacar cinco lanzadores que hoy usted lo prefiera por encima de Franber Valdés? No, yo no prefiero a nadie por encima de Franber Valdés ahora mismo. Después de esas estadísticas, y usted se pone a ver, por ejemplo, Shane McClanahan, tiene buenos números periféricos, pero ¿cuántas entradas lanzadas menos tiene que Franber Valdés? Tú sabes que... Estamos hablando de un dominante y come in-in, y yo prefiero ese, al que se mete profundo siempre en los partidos. Y eso, que hay que decir también, que esos números no son aún mejores porque hay salidas que han afectado al principio de la temporada, donde él todavía no había entrado en ritmo en cuanto a su mecánica, afectaron esos números a nivel general. Pero las últimas salidas, por lo menos las últimas siete u ocho salidas de Franber Valdés, ha sido un tipo sumamente dominante, y precisamente eso, con relación al año pasado, aumenta la tasa de ponches porque logra tener un mayor dominio y efecto del picheo de sinker, aumenta la tasa de ponches, pero disminuye la tasa de boletos, y también es uno de los tipos que más, bueno, el segundo, que más le ponen la bola por el suelo. ¿Qué significa eso? Esos son condimentos de menos números de poder permitidos y a la postre mayor eficiencia porque de los pocos que te logran hacer contactos, son contactos derrodados, y por eso entonces la tasa de cuadrangulares permitidos también tiene un efecto positivo para el lanzador. Es difícil tú ver un tipo tan dominante sin punchar tanto, y eso es lo que hace él, dominar. Pero no es que él no poncha tampoco. No, 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 lo que quiero decir es que es un tipo que no usa el ponche en su repertorio, como algo sano ponche tipo de recall, exacto, en su alma principal, y desde ya, eso soy yo, entiendo que es para mí, con mi criterio personal, el mejor lanzador surdo dominicano. De la historia, de la historia sí, pero ahora mismo de la actualidad, él está con lo que le ha pasado a Sandy Alcántara. Si usted evalúa los últimos tres años para hacer una medición más justa, para hacer una medición más justa con Sandy Alcántara, pese al año malo que está teniendo, si usted se va a los últimos tres años, que es un parámetro lógico y vamos a decir justo, Fran Belvaldez ha sido mejor lanzador que Sandy Alcántara. Tú sabes que desde el año pasado solamente Garrett Cole y Sandy Alcántara han lanzado más entradas que Fran Belvaldez. Sí. Pero obviamente tú no prefieras Sandy Alcántara por encima de él, menos cómo le está yendo Alcántara. No, porque él lanzó 200 el año pasado. De hecho, él y Sandy fueron los únicos lanzadores que llegaron a 200 entradas el año pasado. Y me parece que es a Willer. Bueno, Willer habría que buscarlo. O Aaron Nola, uno de los dos. Uno de los dos llegó a 200. Pero entonces, tú ahora más tienes dos lanzadores que llegan a tener la carga de trabajo de Franber, que son Garrett Cole y Sandy Alcántara. Pero Garrett Cole es un tipo que sigue permitiendo honrones a cada rato. Y Sandy Alcántara es un lanzador que tuvo un gran año. Sí. Pero en 2021 no fue mejor que Fran Belvaldez. Lo que pasa es que Fran Belvaldez ha sido 34 entradas ese año. Sí. Pero sus números fueron mucho más estelares que los de Alcántara. Y ni hablar de este 2023, donde Alcántara ha sido uno de los cuatro peores lanzadores en cuanto a efectividad entre los lanzadores calificados, con relación a uno que ha sido el mejor lanzador de la liga americana. No, y otra cosa. Cuando tú evalúas el jardín izquierdo de la gran mayoría de los estadios, el estadio de Houston, el Minute Maid, es uno de los estadios más favorables para bateadores derechos, que es, obviamente, el Platón a favor o en contra de Fran Belvaldez. Entonces, Sandy Alcántara lanza en un estadio mucho más favorable para bateadores, para lanzadores, perdón, que Fran Belvaldez. O sea, ese es otro punto a favor de Fran Belvaldez. El jardín izquierdo del Minute Maid Park tiene como 3.18. Y es un lugar difícil incluso hasta para los filiadores, el jardín izquierdo de Minute Maid. O sea, que todos esos factores favorecen también en materia de factor parque a Fran Belvaldez. Entonces, finalmente, cuando comenzó el año, si usted hacía un ranking de los mejores lanzadores de grandes ligas, probablemente usted tenía que comenzar con Corbin Borens y con Justin Berlander. Sí. Corbin Borens, un desastre. Un desastre este año. Justin Berlander ni hablar. Un viejete al que ya se le está viendo la edad. Sí. Max Scherzer, ya varios años donde no logra lanzar la cantidad de entradas que no tiene acostumbrados. Manteniendo una buena calidad hasta este año. Verá, lamentablemente ya este año se ha comenzado a ver también la edad de Max Scherzer. Tú sabes quién yo creo que hemos sido. Descartando finalmente, Christian, a Borens, a Berlander y a Scherzer. Clayton Kerser ha tenido una gran efectividad, pero sin tener la carga de trabajo de Fran Belvaldez. Max Frita cada rato lesionado. Carlos Dos Rodón a cada rato lesionado. No, no, no. Señores, hoy cuidado si al pitcher que uno más prefiere en una rotación es Fran Belvaldez. Tú sabes. Para mí solamente Chen McClanahan pudiera superarlo. Añade otro brazo ahí que hemos sido injustos en mencionarlo porque desde el año pasado hacia Zach Gallen de los Arizona Diamondbacks. Sí, pero no por encima de Fran Belvaldez. No, no, no por encima, pero digo que hay, por ejemplo, Dylan Seas. ¿Por qué que Zach Gallen tuvo? ¿Por qué que Zach Gallen tuvo? Zach Gallen. ¿Por qué es que Fran Belvaldez ha sido consistente? No, no, por eso. Zach Gallen fue un mortal en la primera mitad y un comehombre en la segunda mitad del año pasado. Sí, pero te digo que hay que ir incluyéndolo porque lo que él está haciendo este año y lo que hizo el año pasado donde terminó siendo el mejor lanzador en la segunda mitad de la Liga Nacional independientemente de todo lo que hizo Sandy Alcántara. Y entonces el año que está, si tú enlazas esos dos años ya uno tiene que ir mencionando a Zach Gallen entre los mejores lanzadores de la Liga Nacional al menos porque ya hay que ir desplazando los Berlander, los McChurcher, los Clayton Kerchow, Julio Urias se desapareció y McFreaks que ha sido un tipo que ha puesto buenos números pero también la elección le juega por momentos malas pasadas y ese ha sido el gran valor de Fran Belvaldez que Fran Belny Gripe le ha dado los últimos tres años. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.